Antes de entregar su gobierno, él habrá derrotado al terrorismo. Bueno, era una frase, se puede decir dentro de lo retórico, pero una buena intención. Los peruanos lo tomamos, como usted lo recorda, como una gran interrogante. ¿Qué cosa podría una suerte al que me hizo en la política nacional? Si podrían lograr lo que dos expresidentes no habían podido hacer. Entonces, en el año 90, se comenzó a diseñar una política antisubversiva, más coherente, que dio un fruto. Bueno, hasta finales de diciembre de ese mismo año, se estuvo a punto de apertura en el año 90. ¿Quiere decir usted que ese mensaje inicial del año 90 ya tenía un concepto de este tipo de guerra, de lo que había que hacer? Por supuesto, si no, ¿cómo iba a gobernar con la subversión que le estaba hackeando? La subversión que estaba dominando en gran parte de las terceras partes del país. Él, para poder llegar a culminar su gobierno, tenía que, prima facie, derrotar al terrorismo. Y para eso necesitaba una estrategia. La estrategia la comenzó a enseñar en junio del año 90, y algunos logros ya se comenzaron a llevar a cabo en diciembre de ese mismo año. Por ejemplo, la captura de todo el material, que es un buen avista, donde cae inclusive la cinta esta del fuego del vivo, donde, con una cierta descoordinación, que no es el caso mencionar, casi cae el humano, o se escapó. Bueno, pero eso, eso era de nota de que existía ya una estrategia, una estrategia de Estado, una decisión política, de combatir con la formación y con la doctrina norteamericana ya aplicada al terrorismo. Si en julio del 90, Fujimori anuncia ese combate contra el terrorismo, ¿quiere decir que ya hay una participación ahí de su asesor no vecino? Por supuesto, él es el que lo lleva al círculo militar. Él estaba con él, él estaba desde antes. Creo que entre la primera y segunda vuelta viene ya esa relación. Es decir, puede haber alcanzado la información, es decir, hay un tipo de guerra, esta guerra de baja intensidad, que nos puede llevar a combatir al terrorismo. Por supuesto que la conocía, perfectamente. Porque ella había, ha sido una de sus oficiales que también había viajado a Panamá. Y ha recibido este tipo de instrucción en su momento. ¿Conocía de este tipo? Por supuesto que conocía. Él también, en sus años de carete, fue un entrenador dentro de la misma escuela. Bueno, entonces, llega el año 91, con la captura que se tuvo del archivo central de Sendero, en la calle de Navista, entonces se fue desplazada en Jaín, donde un grupo de analistas militares fuimos a hacer un acopio de información. Obviamente, en seis meses, de enero a principios de julio, se elaboró un manual, un manual estratégico para la lucha antisubestida, donde se hacía el estudio exacto de lo que era embarrar Sendero Luminoso, y en base a ese conocimiento, a las experiencias de años anteriores, se elaboró una estrategia de cómo se debía luchar al terrorismo, para no caer en los errores del pasado, y no permitir de que esté impugnado. Se ha creciéndolo, porque había crecido demasiado. En resumen, ¿qué cosa decía esta recomendación? Primero, recuperar la iniciativa estratégica. O sea, Sendero Luminoso está acá cuando quería. Ponía la hora, ponía la fecha y ponía el lugar. Nosotros nos teníamos que defender, o sea, nosotros estamos a la defensiva. Todo el Estado. El principio era la autoridad. Había lugares donde se me hubo imponentes. ¿No? Los presos, la logística. ¿Cómo se liberaba? ¿Cómo se liberaba? Las universidades, las presiones. Con la luminosa trinchera de combate que era un organismo generado de ellos. Algunas zonas del país, algunos pueblos jóvenes, como el Guaycán, la Roacana, otros, etc. Después podía sacar a Sendero de los justos de lo que yo le estaba diciendo, las universidades, los penales, la sierra, los Andes. Era una estrategia militar muy importante. Fortalecimiento de las ondas para lo anterior, para obligar a que Sendero salga de los Andes. La reestructuración y fortalecimiento de los servicios de inteligencia para que la guerra, a partir de ese nuevo diseño, se centre más, o su centro de la verdad esté en la inteligencia. Bueno, una vez elaborado este manual, que se le sacaron cuatro copias, uno de esos ejemplares fue el presidente de la República. Pero, perdón, y más que este manual elaborado, se llega a esta reunión por la que yo le estoy preguntando. Así es. Ahí quiero llegar. Ahí quiero llegar. Entonces, en base a eso, se convoca a esta reunión. Se convoca a esta reunión para que el director de inteligencia del Ejército, mi general Juan Rivero Lazo, que dirigía en ese momento la estrategia antisubversiva desde el punto de vista de inteligencia, haga el diseño general de la nueva política antisubversiva. Y el diseño en detalle estaba en mi cargo. Se hizo esa exposición, que se denominó la mesa redonda, que era para explicar el manual. ¿Cuánto y dónde se hizo esa reunión? Junio de 1991, el cuarto general de Ejército. Él estuvo presente, el tomando, pues el tomando del Ejército. ¿Quién fue el más último, precisando? Bueno, el comandante general de aquel entonces, general General Valdivia, el jefe de Estado Mayor, los generales divisionarios de los más representativos, generales jefes de los frentes en todo el país, y los generales que iban a ser comandantes generales en los próximos años. Porque era una política de Estado, una lucha antisubversiva en la cual el Ejército se iba a comprometer, se iba a empeñar en una vez más dar la gran batalla por el país. Por lo tanto, se requería no solamente el compromiso de ese comando, sino que se requería el aval y el conocimiento de los futuros comandantes generales para que tenga continuidad en el espacio y en el tiempo. Entonces, basado en eso, con todo ese auditorio importante y selecto, se hizo la reunión dirigida por el comandante general, diseñada por el general Rímero Lazo, y expuesta por mi persona. Fíjense. ¿Cuál fue la decisión que se tomó en esa reunión que se tomó en la reunión? Se me está hablando de todos los mandos de la General Valdivia, se tomó un estudio que se ha hecho. ¿Qué decisión se tomó? Profundizar la lucha antisoversiva. Ya había unos logros importantes que se habían obtenido a lo largo de los medios anteriores. Se tenía indicios que Sendero estaba estratégicamente mal, estaba perdiendo su supremacía en los Andes, los ronderos los estaban derrotando continuamente, el Ejército había hecho grandes operativos en diferentes departamentos del país, y el Ejército había hecho grandes operativos en diferentes departamentos de la General Valdivia. ¿En el año 91 se llevó más atentados, presentes, pasivos de Sendero? Esa consecuencia es lo que yo le estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo se hace? Los ronderos hacen una gran labor, golpeando a Sendero. Las fuerzas armadas también seguían cumpliendo su función, y le daban golpes continuamente en todos los departamentos. Los servicios de inteligencia ya estaban actuando de forma eficiente, hasta el punto que casi se captura a Guzmán, como yo ya le hice mención a ese momento. Entonces, Sendero se había desplazado, había sacado al Ejército Guerrero Popular, que estaba en los Andes durante los 10 años anteriores, que había desplazado a Lima y estaba hackeando. Lima era la caja de refonancia. Sendero había trasladado el eje de la guerra de los Andes hacia la ciudad capital, y ahí habíamos previsto que se iba a dar la gran batalla, donde los servicios de inteligencia iban a cumplir un rol significativo. Entonces, la decisión, la conclusión final de ese... ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar, por favor? La decisión final fue que se estaba dándolas a logros de avances importantes, pero se necesitaba dar un salto cualitativo y cuantitativo en lo que se refiere a la lucha antiterrorista. ¿Cuál era esa? Todos los ítems que ya le he hecho mención anteriormente. Después de eso, se llega a esa conclusión en esa mesa redonda y se eleva ese glosario de buenas intenciones. O sea, es estrategia diseñada por el Ejército hacia el presidente de la República. El presidente lo aprueba y a partir de ahí se empieza a hacer una efectiva gestión, una efectiva labor, que concluyó con un año después con un gobernador en la cárcel y un año más con el sendero luminoso totalmente derrotado. Porque así no les guste a muchos políticos, así no les guste a muchas ONG, así no les guste a muchos periodistas, el Ejército ganó la guerra. Y vuelvo a repetir, nosotros, el Ejército, ganamos la guerra. Pese a todas las dificultades, pero es una realidad. Una política robada por Alberto Puccimoni sobre esa guerra llamada de baja intensidad. Así es. Entonces, yo quiero decirle algo más, ya que usted lo está haciendo mención. ¿El mayor Santiago Martín Rivas aprobó esa política? ¿El Ejército aprobó esa política? No. Nosotros no tenemos por qué aprobarla. Nosotros somos militares, nosotros no somos deliberantes. Lo dice la Constitución y nos lo restrean cuantas veces aquí en la cara. No somos deliberantes. Nosotros cumplimos órdenes. Nosotros presentamos como Ejército una recomendación para ponerla en consideración del formante supremo de las Fuerzas Armadas. Él lo aprobó y al momento, al instante que lo aprueba, se cumple una orden. Y nosotros cumplimos la orden y ganamos la guerra. Eso es el resumen de todo lo que le está diciendo a este momento. Yo creo que es una regla del juego que hemos establecido para esta monólogia o pedir precisiones a la pena. Usted ha hablado, por lo menos a mí me ha llamado poderosamente la atención, al existente de un manual que habla de alquilamiento y todo lo demás. Dentro de esa política de Estado que aprueba a Eduardo Mujimori, estamos refiriéndonos a ese tipo de operativos, a que él señala que sí, había que aplicar ese tipo de operativos. Este sistema de política continental es de... Pero en el caso de... También peruano. También peruano. Son los mismos reglamentos americanos que fueron transcritos a todos los países y puestos en el sello de sus Fuerzas Armadas. Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia. Perú con la aprobación de Fujimori y Montesinos. Así es. Esta recomendación de esa mesa de Ronda, ¿cómo le llega a Fujimori? Lo hacen llegar... Terminada la mesa de Ronda se lo hacen llegar a Montesinos. Posteriormente, te vas a hacer eso en asunto de seguridad que lo hace llegar al presidente y a la prueba. ¿Es un documento de... Es un documento... Es un manual. Es un manual voluminoso y en su parte final trae el rediseño de la política antisubversiva para profundizar los avances que ya se habían logrado a partir de julio del año... No es así que el presidente estaba tan comprometido no solamente en la aprobación sino inclusive en... en... el... el control del cumplimiento de esas órdenes. de las órdenes. La escuela del cumplimiento